Bueno, estamos con Mario, portero del Rayo Vallecano para Unión Rayo. Mario, un partido muy complicado, pero al final nos quedamos con eso que ha pasado al final, ¿no? Una celebración espectacular. Sí, está claro que queríamos ganar, pero bueno, a la medida que se ha ido desarrollando el partido, ellos se juegan mucho más, nos han metido dos golazos, creo. Un minuto 30 llegamos 2-0 abajo, luego nos enteramos de las noticias del otro campo, ¿no? Que también íbamos líderes, hemos acabado media hora prácticamente con 10 jugadores y bueno, hemos acabado lo mejor que hemos podido. ¿Se ha notado esa diferencia de intensidad entre un equipo y otro, quizás? Sí, intensidad y luego en el once había mucha gente que llevábamos muchos partidos sin jugar, ¿no? Hoy era un partido de 90 minutos después de que no sé cuánta gente en el once habría jugado 90 minutos este año, pero no creo que ni tres ni cuatro, entonces era una situación complicada, pero bueno, creo que nos hemos ido encontrando mejor todos con el paso de los minutos y al final hemos hecho lo mejor que hemos podido. Hablabas de qué subes entrando, de lo que hacía el Huesca, no sé cómo ha afectado eso al equipo, luego dentro del campo. No, el equipo quería ganar, desde luego, pero es una pasada poder quedar primeros, ¿no? Era lo que todo queríamos y mira, no ha sido esta vez por nuestra mano, ha sido por, gracias a los viedos también, ¿no? Pero bueno, al final la liga queda primero el más regular, el que más puntos hace y hemos sido nosotros. Oye Mario, desde fuera da la sensación de que la clave de este ascenso ha sido un poco el grupo, ¿no? Que ha habido, quería que me contaros un poco cómo es ha habido desde el punto de vista de un jugador que ha jugado poco, cómo ha vivido este ascenso porque habrás sensación de que sos una familia a todos. Sí, yo creo que en estas circunstancias, sobre todo en la segunda división, que está todo tan igualado, ¿no? Al final el compartir el día a día, el ser una familia, creo que es lo que te hace sentir, ¿no? Al final todos nos hemos sentido partícipes, jugamos más o menos, todos nos hemos alegrado cuando hemos ganado, lo hemos pasado mal aunque no hayamos jugado cuando hemos perdido y al final creo que esa es la clave del ascenso. Y quizá me hubiera gustado jugar un poquito más, ¿no? Como cualquiera, ¿no? Sí, bueno, como todo, está claro, pero bueno, siempre he dicho que soy un privilegiado, ¿no? Me consiguió un privilegiado de poder vivir de lo que me gusta, está claro que me hubiese gustado jugar más, pero bueno, he pasado un año muy bueno, como te digo, para mí me llevo muchos amigos, mucha gente muy, muy importante que seguro que van a estar ahí y he vivido muy feliz en Madrid. ¿Sabes ya Mario dónde va a jugar el año que viene o todavía no? No, no tengo ni idea, la verdad que acabo y no, no sé nada. En el caso de que continúes o no continúes, ¿qué te llevas de este año? ¿Qué ha aprendido Mario que no hubiera aprendido antes? ¿Qué ha aprendido aquí en el Rayo Vallecano? No, lo que te digo, ¿no? Ser una familia, al final ha sido un equipo sin ergos, que todos nos hemos sentido igual de partícipes, que en el día a día, pues eso, tanto los que no jugábamos como los que jugaban, éramos siempre uno más, nunca ha habido ningún problema creo dentro del vestuario y eso, me llevo a mucha gente, que sé que aunque si no sigo aquí van a seguir siendo mis amigos y también vivir un año en Madrid, que he estado muy bien y he aprendido mucho. No, Mario, pues muchas gracias y sobre todo enhorabuena por ese ascenso y por ese título. Muchas gracias.